¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a este nuevo episodio de este videoblog que estaremos transmitiendo de manera frecuente a través de este canal. El tema que vamos a platicar hoy es sobre los lenguajes de programación para aprender a programar. Lo primero que tenemos que entender respecto a este tema es que no hay una respuesta absoluta sobre cuál es el lenguaje ideal para aprender a programar. Hoy en día hay una enorme cantidad de lenguajes para aprender y de entre tantas opciones tenemos que pensar primeramente en las necesidades que tenemos para aprender este lenguaje, los gustos que tengamos, las habilidades y pues son una serie de factores importantes que no nos dan como la receta perfecta. Estas elecciones van a depender mucho de lo que nosotros queramos. Lenguajes de programación que son ideales para aprender cuándo uno se va a dedicar o va a trabajar en una empresa de desarrollo de software, por ejemplo, o cuando nos vamos a dedicar al desarrollo web como tal, donde aquí también tenemos una gran gama de opciones. También tenemos lenguajes de programación que tengan que ver con cálculos matemáticos. Inclusive hoy en día que estamos hablando del Machine Learning, del Neural Research y todo este tipo de cuestiones, pues también hay lenguajes involucrados que influyen mucho. En mi caso particular, yo recomiendo un lenguaje por su versatilidad y por la potencia que ofrece. Además de que está en boga, digámoslo, o es muy popular. Me estoy refiriendo a JavaScript y JavaScript data desde la época en la que existía un navegador llamado Netscape. A partir de ahí fue cuando se concibió JavaScript. Y bueno, este lenguaje ha evolucionado mucho. Cabe destacar que JavaScript como tal, técnicamente es una marca de Sun Microsystems, o bueno, lo que ahora es Oracle. Quitando ese tema, es un lenguaje que ha crecido mucho, que ha evolucionado mucho y que nos va a dar muchísimas ventajas. Una de las primeras ventajas que tiene este lenguaje es que realmente lo podemos correr de manera muy sencilla. Es decir, tenemos una computadora, en esa computadora tenemos un navegador, agarramos o usamos un editor de texto que queramos, y eso es todo lo que necesitamos para empezar a correr JavaScript. Número dos es que es un lenguaje multiparadigma. Es decir, nos permite usar diferentes paradigmas de programación, como la programación orientada a objetos, la programación procedural, la programación funcional, la programación reactiva, etc. Además de que también podemos hacer llamadas a procesos de manera síncrona, tenemos sockets, etc. Realmente tenemos una gran diversidad con este lenguaje en ese aspecto. Número tres es que hoy en día se puede hacer backend con este lenguaje. Es decir, gracias a tecnologías como Node.js, como 6.js y otras que han ido emergiendo poco a poco, pues es factible ya poder programar todo un backend con JavaScript y el frontend con JavaScript. Y de hecho de aquí han derivado aplicaciones isomórficas en las que al tener el mismo lenguaje en backend y en frontend, pues permite optimizar recursos, funcionalidades, la programación se vuelve más eficaz. Entonces esa es una parte importante a destacar y que está teniendo mucho, mucho auge hoy en nuestros días. La cuarta es que también podemos crear aplicaciones para dispositivos móviles. Es decir, si quiero crear una aplicación móvil, no tengo que recurrir precisamente a aprender Swift o a aprender Android, sino que puedo crear una aplicación usando HTML, usando CSS, usando JavaScript y convertirla en una aplicación móvil. Podemos, en este caso, apoyarnos ya sea de Ionic, usando el framework Angular, por ejemplo. Podemos usar Apache Córdoba también para este tipo de fines. O tenemos el mismo React Native y crear una aplicación totalmente funcional en iOS, en Android. Eso le da una gran ventaja también a este lenguaje. Número 5, tenemos la factibilidad de poder programar en Arduino por medio de Node.js, que son estas placas, placas electrónicas en las que podemos interactuar con nuestro lenguaje de programación y hacer que este hardware funcione. Lo mismo sucede con Raspberry Pi. Entonces, ahí tenemos también una parte muy importante en la que podemos usar este lenguaje y en la que inclusive podemos programar hasta drones, podemos programar cualquier otro dispositivo que tenga que ver con el Internet of Things. Entonces, esto lo hace muy, muy versátil y poderoso. Y número 6, que me parece que es una de las ventajas también más importantes, es que tenemos una gran cantidad de documentación, tenemos una gran cantidad de videos, de tutoriales, la comunidad es extensiva y tenemos mucha gente que está de verdad haciendo muchas cosas con este lenguaje. Por eso es que considero que es un lenguaje que nos abre muchas puertas, que es relativamente sencillo, que ha ido creciendo, que ha sido y es apoyado por grandes empresas, llámense Google, llámese Facebook, llámese la que tengan en mente. Están invirtiendo mucho en este tipo de tecnología y ha ido creciendo de manera muy importante. Así que, pues, si estás pensando en un lenguaje, creo que yo te recomiendo totalmente que aprendas JavaScript. Ahora, seguramente te estarás preguntando, bueno, he escuchado de otros lenguajes, por ahí, de backend, entre los tantos que existen. ¿Qué lenguaje podría ser ideal? Te repito, esto es muy subjetivo, depende de qué estés buscando, pero, por ejemplo, podemos mencionar lenguajes como Python, lenguajes como Ruby o, inclusive, el mismo Java para aprender, ya que son lenguajes que vamos a encontrar también muy presentes en diferentes desarrollos y que nos permiten también hacer muchas cosas. En el caso de Python, por ejemplo, podemos ver que se está empleando muchísimo para todo este tema del Machine Learning. Lo podemos encontrar no solamente en web, lo podemos encontrar en muchísimas aplicaciones. Lo mismo ocurre con Ruby. Y Java no se diga, ¿no? Esos lenguajes que no solamente interactúan en la parte web, sino que también están interactuando para medir, a lo mejor, emisiones que están generando pozos petroleros en el mar. No lo sé. De verdad, hay muchísimas aplicaciones que funcionan con estos lenguajes que no solamente funcionan en web. Así que, bueno, recuérdalo. Al final, tú tienes la última palabra y recuerda que la elección del lenguaje, pues, debe adaptarse a tus necesidades, a tus gustos o a lo que simplemente estás buscando. No te dejes tampoco influenciar demasiado por lo que pueden generar otras opiniones. Que si eliges PHP, pero que PHP dice que ya es viejo. Todo va a depender. Y también si estás pensando en el tema económico, habrá lenguajes que seguramente te van a generar, pues, un mejor ingreso. Seguramente, si es que estás pensando en un trabajo en particular o entrar en algún lugar donde se desarrolle software en particular. Así que, bueno, seguramente también ustedes sabrán de algunas alternativas o lenguajes de programación que puedan ser interesantes. Y me gustaría mucho que lo compartieran. Así que pueden dejarlo en los comentarios. Y, bueno, ya estaremos platicando más de este tema. Espero verlos en el siguiente videoblog. Y les agradezco por estar en esta edición. Así que, nos vemos pronto.